Cuando comencé a usar el canadien medicinal tenía demasiados propicios, me dediqué como ocho meses, un año como a investigar como podía del tema y fue como a autoconvencerme que si servía y más con ayuda que el doctor me dijo que era bueno para mi caso que usara entonces ahí comenzó todo. Gracias.